Ella es mi novia En su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poetan De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está gozando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de pez Donar Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio Nobel de la paz Le da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Y le está gozando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconsejar De su don universal de pez Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay corva que me aleje de mi novia Si nunca voy en sus labios Si nunca voy en sus labios un quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá 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 Mamá